... ... ... ... Maestro, cántese un versito ahí, así como para tener un recuerdo. Había que cantar un versito recubriéndome a esto. Yo tenía... ... un hermano y se lo murió. Entonces, el gobierno de mi hermano tenía la esposa mía grave en el hospital. Entonces, tenía esa... ... que esa canción se llama el conflicto. Que tenía el conflicto el hijo del hermano mío en el... ... ... y la esposa mía en la clínica. Ajá. Entonces dice... Yo estaba en el cementerio en el entierro de mi hermano y allí estaba pensando en el entierro de mi esposa. Porque ahora es tarde. ... Yo estaba en el cementerio en el entierro de mi hermano y allí estaba pensando en el entierro de mi esposa. Como hago con tantas cosas, me controlaré llorando. Me bajo en el cementerio, mi esposa igualizando. ¡Mierda! Hola, qué bien, ¿eh? Hola. Qué bien está ahí. Y yo me puse a llorar con las manos en la cabeza. Cuando yo llegué a mi hogar ni mi hermano ni mi esposa. Y yo me puse a llorar con las manos en la cabeza. Cuando yo llegué a mi hogar ni mi hermano ni mi esposa. Como hago con tantas cosas, son momentos de tristeza. Mi hermano es el cementerio entre ellos. Y en la clínica, mi esposa. Qué bien, ¿eh? De vez en cuando por ahí se echa su... Es un barrandeo, ¿eh? Si. 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 Yo tengo una cuestión y una cuestión y una cuestión y una cuestión y una cuestión Siempre nos han hablado de cómo nació los pajaritos que tocaban la cara, que tocaban las palmas, que tocaban las tabajas. Música de pajaritos, de los bailes cantados. Eso, la fiesta de pascua, tambora y esas cosas. Ahhh Un tambor. Una piriming, pirim, una piriming, pirim, y la gente cantando. En el atrio de la iglesia. No, no, no. Es un antico de ese. Un antico así, maestro. Un antico de esas. No, no. Pajarito, zamba palo, chandé, ¿qué se puede? No estaba ahí en que estaba yo. Los perros se me cuidaban. El problema es mi hermano, delante. En respecto a que él se cogía la música. Lo que pasa, que el problema era grande y no era ningún gran. Sino era el que yo quería hacer fama, más que yo. La música a mí ya sé que era él, él quería hacer más música que yo y él nunca pudo hacer la música, ni los serían, ni los serán, ni los serán. Pero ya murió. Sí, te hizo composiciones a ti de eso. ¿Eh? Sí, te hizo composiciones a ti de eso. ¿Cuál? A ver, Antonio nunca te puso una canción a ti. Sí. Y ese que decían que el perro caneta. A Perú. Que te sacó a verlo Antonio a ti. A mí, bueno. Bueno, ¿cómo es ese? No hace mucho. Que lo voy a verlo. ¿Dónde te sacó un disco a ti y tú le sacaste el otro? Más bien, nunca me sacó. ¿Y tú cómo le sacaste a él? Yo nunca le sacó a él. 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 Esa época de Guillermo Oitrago. Y Bovia y sus vallenatos. ¿Usted recuerda algo de esa época o no? No. No recuerdo nada. No puedo contarle de eso. Oitrago fue otro que se cogió el tira de la montaña y lo que era de él. Sí. Él lo interpretó. Era Abraban con la voz. Ah, sí. Como ya no vivíamos, estaba de mí. Ellos hacían problemas de mí, por lejos, y yo ni lo sabía. Cuéntale a él en el encuentro suyo con Abelán, con Escalona. ¿Con Escalona? ¿Con cuál? Cuando usted se encontró con Escalona, cuando Escalona estaba estudiando en el Iso Celadón. Ajá. Entonces, Escalona estaba estudiando aquí en el Iso Celadón. Entonces, Escalona aquí en Santa Marta preguntó por usted, que le habían dicho que usted estaba en Fundación. Entonces, Escalona fue a Fundación a conocerlo. Ajá. Y se encontraron allá en Fundación. Pero en la casa donde usted vivía, estaban del otro. Entonces, lo llevaron a otra parte, que fue donde va a Tobar. ¿Dónde va a Tobar? ¿Dónde va a Tobar? Sí. Y usted le sacó el disco ahí, y todavía usted está esperando que Escalona le sacó en la junta y después se la sacó. Escalona. 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 Oiga, Maestro. ¿Usted recuerda sobre la época de Juancho Polo, Valencia? Sí. ¿Ustedes eran rivales o eran amigos? Amigos. 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 ¿Ustedes eran rivales que nos querían? Ajá. ¿Él de dónde era? El era de Gailán. Sí. Un pueblo de la orilla de Juancho. Un pueblo que se llama Gailán. Ajá. También, o sea, bueno, parrandero, de música parrandera, del Magdalena Grande, de Rivereño, que llaman. Sí. Agarra. Esta historia de Vallenato, hay mucho que contar. Muchísimo. Ahora vamos a aprovechar estos diez minutitos que me quedan aquí. Maestro, entonces, ¿cuál es la verdadera historia de la música de acordeón? Pues, haciendo un resumen. Vallenato no existe. Vallenato no existe. La verdadera historia de la acordeón, de la música de Vallenato. Vallenato no existe. Ajá. La música es parrandera. Ajá. Es difícil. Vallenato no existe. La música es parrandera. Ajá. Vallenato no existe. Vallenato no existe. Y tocaban así, por ejemplo, la guacharaca y la caja como ahora. Sí, claro. ¿Dónde tocaban, maestro? ¿En qué parte? Las parrandas. Vallenato no existe. Vallenato no existe. ¿Qué le pido, maestro? Y hasta la última casa de uno. ¿Cómo hizo? ¿Usted vivió de la música? No. ¿Usted le iba bien? ¿Usted ganaba bien con la música? No. Ajá. Antes no había que ganar a los músicos. Ah. Yo nunca vivía de la música. O sea, que antes a los músicos le daban era Ron y toca. No, el... A ver si miras. Aaaaaah. Ya, claro. Pero usted se siente orgulloso de lo que hizo, pues, de toda la historia. Usted no se arrepiente. No, 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 no. Es que la gente que empezó a un regreso. Los seis, yo, deben ir a esa vez.